En la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio entrada a la consulta del ministro presidente Arturo Saldívar sobre esta decisión, esta ampliación de su mandato de dos mil veintidós a dos mil veinticuatro la cual fue además turnada al ministro José Fernando Franco González Salas. ¿Por qué? Pues porque alucinan desde la derecha con esto de López Obrador se quiere perpetuar en el poder o de plano en la oposición pues están buscando un discurso que les pegue contra López Obrador y este discursito es, se está pasando por el arco del triunfo la constitución para tener controlado al poder judicial teniendo control sobre el ministro Arturo Saldívar, lo que me parece una ridícula, pero ¿tú qué piensas mi querido Jorge Gómez Naredo? Sí, este discurso que han querido establecer como que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y que cada vez quiere tener más poder y que cada vez quiere influir más en los poderes que no le corresponden como sería el judicial o como sería el legislativo es en realidad un discurso muy absurdo que estaba acompañado también de esta cuestión de que AMLO no respetaría los resultados electorales que haría política y que haría más bien compraría o arruinaría la democracia pues todo eso quedó evidenciado que son solamente discursos, son solamente discursos y es este estar constantemente diciendo mentiras y estas mentiras pues se van transformando en los discursos y en las palabras de los actores de esta derecha entonces es absurdo este completo discurso pero sí es muy importante lo que sucede en el poder judicial porque de los poderes es el poder, esto se ha repetido muchas veces, es el poder más opaco es el poder donde la gente no elige a los ministros, no elige a los jueces de forma directa y entonces es el poder donde existe un montón de elementos de corrupción Andrés Manuel lo ha dicho siempre, uno de los grandes o el gran mal y lo volví a repetir hoy a la mañanera, el gran mal de este país ha sido la corrupción y la corrupción no solamente ha estado en el poder ejecutivo no solamente ha estado en los funcionarios ladrones, no solamente ha estado en los funcionarios que se engrandecían haciendo obras o en las ventas de esta riqueza nacional con los sexenios neoniberales sino que también existe en otros poderes y en uno de esos poderes pues es el poder judicial lo que ha sucedido por ejemplo con el juez Gómez Fierro es verdaderamente indigno en todos los sentidos que dé y que pare reformas por el hecho de que tiene vínculos con estos grupos que han decidido parar las reformas desde el propio poder judicial y lo que se está haciendo es que existe una reforma en el poder judicial que está encabezada por el ministro Arturo Saldívar y que para que se consolide esa reforma pues lo que se pide es dos años más no es ni la reelección del ministro como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro presidente sino solamente es una extensión de dos años que el poder legislativo lo autoriza y que ahora pues está haciendo una consulta dentro de los propios ministros es muy interesante lo que va a hacer en la Suprema Corte porque se van a observar todos los alegatos y se van a ver también esos ministros pues hacia dónde van recordemos que los ministros son propuestos en pernas por el presidente del país y en este momento hay cinco ministros que fueron propuestos durante el sexenio de Felipe Calderón entre ellos Arturo Saldívar después uno que queda del sexenio de Vicente Fox dos con Enrique Peña Nieto y tres en el sexenio que va de Andrés Manuel López Obrador entonces va a ser muy interesante qué es lo que suceda en la Suprema Corte de Justicia y es muy importante que se vaya limpiando a este poder porque en realidad es donde quieren gobernar porque la oposición como no tiene el poder ejecutivo como no logró recuperar el poder legislativo quiere gobernar o quiere impedir el gobierno de Andrés Manuel una, por los órganos autónomos es decir, COFETEL y todas estas cosas o por las organizaciones de la sociedad civil y dos, por el poder judicial entonces es importante que este poder judicial vaya limpiándose y me parece que lo que ha hecho el ministro Arturo Saldívar va en ese sentido más de ser un ministro, porque no lo creo que sea un ministro López Obradorista o lo que sea sino es un ministro que entiende perfectamente que las reformas que se han hecho al poder judicial antes y que lo que se ha hecho en el poder judicial es algo que no ha servido para limpiar la corrupción y por eso es tan importante, me parece que se logre consolidar esta reforma y esta forma en cómo está llevando al poder judicial Saldívar Dicen también